¡Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia muy especial internacional! Estamos con el doctor Agustín Ruyán, rector de la Universidad de Puerto Rico, que nos visita por una necesidad ahora internacional que se tiene en el mundo entero en las universidades. Ha visitado la Universidad Nacional Federico Villarreal, con la cual su institución, la Universidad de Puerto Rico, está realizando ya o iniciando un trabajo de colaboración. Gracias por aceptar la entrevista, doctor Ruyán. Un placer. ¿No es la primera vez que está usted en Perú? No, es mi tercera vez. Tercera vez. Bueno, y esta vez ha visitado la Universidad Nacional Federico Villarreal, como decía. Cuéntenos, ¿de qué se trató? Sí, en meses recientes hemos firmado un convenio de colaboración, tratando de ambas instituciones internacionalizarnos, es decir, intercambiar estudiantes, estudiantes de Perú que vayan a Puerto Rico y viceversa, tener profesores, docentes que colaboren, pudiera ser en los programas, en las materias o nos interesaría mucho hacer algún tipo de investigación y posiblemente pues tener proyectos conjuntos donde docentes y estudiantes de ambas instituciones pues trabajen con algún fin común. Bueno, ¿y cuáles son las especialidades o los campos de colaboración que se ven más probables? Sí, la Universidad Federico Villarreal es un poquito más diversa en términos de las carreras que tienen. Sí, pues hay de todo. Sí, y yo estoy en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Es una sede particular que tiene énfasis en las carreras de ingeniería. Exactamente, sí. De ciencias agrícolas, pero tenemos también carreras en ciencias naturales, biología, química, física, geología. Tenemos también carreras en las artes, artes plásticas, apreciación de la música, las humanidades, ciencias sociales, psicología, economía. Y pues también tenemos carreras relacionadas a los negocios, a la administración de empresas, finanzas, contabilidad, recursos humanos, sistemas de información. Y vamos a decir que nuestra universidad, nuestra sede en particular, pues está más enfocada en las carreras relacionadas a la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería. Así que pensaríamos que haríamos convenios y proyectos colaborativos en esas áreas, porque entiendo que también acá en la Universidad Federico Villarreal, pues también tienen esos programas. Sí, efectivamente. Y sobre todo en estos tiempos en que en el Perú se está impulsando la investigación. Ya a las universidades, digamos que se les está exigiendo que practiquen esa tarea, los profesores nombrados de las universidades, ahora se les paga el 50% de su remuneración adicional, si es que son investigadores y eso significa si es que publican, si es que patentan sus inventos. Esto impulsa efectivamente, seguramente, como ustedes, algunas tareas, algunos campos que están directamente relacionados con las ciencias y las ingenierías, ¿no? Sí, sí. En nuestra institución, pues, tenemos un objetivo similar. También ya llevamos unos años desarrollando nuestros recursos, en particular los docentes. En este momento, pues, llevamos ya unos años contratando solamente profesores que tengan doctorados. Y los buscamos de doctorados que vengan de instituciones de renombre. Y, pues, el objetivo es crecer en la investigación, convertirnos en una institución donde se haga investigación de alto calibre. En las áreas de la... pensamos que tenemos más probabilidad en las áreas de la ciencia y la ingeniería. Así que también, pues, se le exige, vamos a decir, a las profesoras que contratamos que tengan también su programa de investigación. Y los alumnos también, desde pregrado, se supone ya están integrándose a grupos de investigación. Sí, pues, es muy interesante porque cuando empezamos con este objetivo, pues, lo que hicimos fue desarrollar más los programas de posgrado. La maestría, si en particular los doctorados es lo que nos ha abierto más el camino hacia la investigación. Tan pronto uno tiene programas doctorales, pues, tiene que tener proyectos de investigación porque en un doctorado, pues, tú quieres aprender a investigar. Y han surgido proyectos subvencionados por agencias federales de los Estados Unidos que nos han permitido, pues, hacer investigación de calidad. Al tener los proyectos, pues, ya entonces surge el interés de los estudiantes de pregrado también en involucrarse en estas actividades de investigación. Y vamos a decir que es un movimiento que surge de ellos mismos. Ellos ven estos proyectos, tienen la inquietud. Los investigadores, los profesores, pues, les ofrecen esa oportunidad y se ha generado un movimiento muy interesante. Tenemos cientos de estudiantes de pregrado que participan en los proyectos de investigación junto con los investigadores, profesores y los estudiantes de posgrado. En algunas universidades del hemisferio norte no existen estos cursos de investigación, es decir, cómo investigar, sino que más bien se integran los alumnos de manera natural a los grupos y ahí aprenden, ¿no? En la, digamos, la práctica. Acá en Perú, como no hemos estado acostumbrados a esta etapa, pues, hay cursos, conferencias sobre cómo investigar. En el caso de Puerto Rico, ¿cuál es la situación respecto a ello? Pues, se dan ambas cosas. No es un prerequisito el que los estudiantes que deseen trabajar en investigación tomen unos cursos de cómo investigar, pero sí ofrecemos esos cursos que los estudiantes usualmente que se interesan en la investigación, pues, por su propia iniciativa, pues, los toman, porque entonces, pues, son más efectivos cuando están trabajando en la investigación. Y ahora, el campo en el que más destaca la Universidad en Puerto Rico, el que tiene, digamos, más publicaciones, más interés de alumnos. Yo le diría que en este momento lo que tiene que ver con la investigación y que tiene muchos alumnos interesados en sus programas, es el programa de ingeniería química. ¿De ingeniería química? ¿Y alguna razón? ¿Alguna industria cercana? Sí, varía según el momento. Inicialmente, pues, teníamos una industria muy fuerte farmacéutica en Puerto Rico. Un porcentaje bastante significativo de las medicinas que se consumen en el mundo salían de Puerto Rico y todavía la industria está muy fuerte. Así que ahí se empezaron las investigaciones. Luego incursionamos en otras áreas que tienen más que ver con la biotecnología y también la creación, la manufactura de medicamentos en base a procesos biológicos y la manipulación genéticos y la manipulación genética y ese tipo de cosas. Y, pues, recientemente, pues, nos hemos diversificado y muchos profesores de ingeniería química, pues, están participando en proyectos que tienen que ver con el desarrollo de terapias para curar enfermedades como el cáncer usando células terapéuticas. No soy del área de ingeniería química, pero me intereso mucho por el tema cuando hablo con mis compañeros. Estamos hablando de... son tecnologías que existen ya en el laboratorio que son capaces de curar enfermedades como la leucemia, pero que todavía, pues, la parte científica, la parte de desarrollar el tratamiento, pues, todavía no se entiende a cabalidad. Y entonces, lo que estamos haciendo es añadiendole a ese proceso científico la parte de la ingeniería, determinando cómo es que se crecen estas células para que tengan la potencia requerida para curar la enfermedad, para que tengan la calidad y las métricas necesarias para los tratamientos que se necesitan. Por otro lado, una vez se desarrollen esas células, pues, hay que decidir si uno va a manufacturarlas, digamos, en una fábrica y de ahí enviarlas entonces a los centros de tratamiento para usarla con los pacientes. O si desarrollamos alguna tecnología donde las células se crezcan en lugares cerca donde está el tratamiento y que ahí, de una manera casi inmediata, pues, se puedan utilizar los pacientes. Usualmente, pues, estas tratamientos usan unas células que se llaman células T, que salen del mismo cuerpo humano, son reprogramadas y se vuelven y se inyectan en el cuerpo y son reprogramadas para entonces atacar las células del cáncer. Bueno, esos temas son efectivamente de actualidad como alternativa a la radioterapia, que era prácticamente la única forma de combatir el cáncer hace algunas décadas. Y en ese campo de la radioterapia, ¿hay algunos avances? Pues, nosotros en Puerto Rico, pues, no estamos trabajando con el área de radioterapia. Sí, trabajamos con otras tecnologías, tecnologías que han surgido en los últimos años. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto importantísimo, utilizando tecnología, lo que en inglés le llaman wearable devices, son aparatos que la gente usa. Y piense, por ejemplo, estoy usando ahora un reloj, un Apple Watch. Este reloj, pues, es capaz de leer los latidos del corazón y otras características. Tiene un monitor incorporado. Exacto, pues, estamos hablando de aparatos que pueden monitorear entonces. ¿Me puede avisar en algún momento? Si le sube azúcar, si tiene algún problema con el colesterol, con algún otro parámetro importante para su salud. Y entonces le puede ayudar al tratamiento. La idea es que el aparato es un aparato computarizado que se comunica entonces con otras computadoras de manera inalámbrica. Hay computadoras entonces que procesan esos datos para determinar si hay algún patrón que hay que preocuparse. Y le puede avisar a su médico o le puede dar alguna indicación de algo que tenga que hacer para entonces usted estar bien de salud. Eso se ayuda en lo que se llama la Web of Things. Es precisamente Web of Things aplicado entonces al cuerpo humano. Y en este campo de la computación hay pues una gran explosión hoy día en el mundo y se dice que hay un déficit de personas especializadas en la ciencia de la computación. ¿Se siente esto en Puerto Rico? Se siente esto muy fuertemente. Estoy de acuerdo con esa aseveración. Tratando de responder a esto, y estos son mensajes que nos da la industria que emplea a nuestros egresados. Hemos desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez programas que están relacionados a la computación. Tenemos unos programas relativamente nuevos en lo que le llaman ingeniería de software, en computación científica, en ciencias de cómputos, sistemas de información, e ingeniería de computadoras. Una diversidad de maneras de tratar el tema. Precisamente por la escasez que hay de profesional en las áreas de computación en la industria que están necesitados de muchos más profesionales. O sea, que también se siente en Puerto Rico esta necesidad. Siente muy fuertemente, sí. Bueno, y claro, también tiene que ver con hoy en día este gran problema de la seguridad ciudadana. Hay por todo lado, hay cámaras. Aquí no hay, por si acaso. Excepto la que nos está grabando. Pero falta un software adecuado para que no solamente veamos cómo fue el asalto, sino, digamos, avisar a tiempo para que no ocurra. Sí, eso es así. Vamos a decir que la necesidad está precisamente, como usted menciona, en el software, en la programación. Vamos a decir que tenemos los aparatos, las cámaras, los sensores. Faltan el software, ¿no? Pero no hace falta el software que pueda inteligentemente analizar la información que llega a través de ese hardware para entonces tomar decisiones inteligentes y determinar la acción que se debe seguir. Claro, cualquiera diría que esto es muy fácil. Solamente se necesita pensar, cerebro, pero hoy en día los equipos que hacen software son gigantescos y llegan a casos como de Facebook o Google, ¿no? Que son un verdadero ejército de personas que se dedican a este campo. Supongo que eso es lo que nos ha producido el déficit. Y ustedes en Puerto Rico, en lo que respecta a lo más crítico de necesidades tecnológicas, ¿cuál es actualmente? Necesidades tecnológicas, vamos a decir que tiene que ver con la energía. Yo diría que la energía, en particular el uso de energías renovables, es la necesidad tecnológica que más nos está afectando. Puerto Rico, al ser una isla que no tiene recursos naturales, combustibles fósiles, pues depende muchísimo del petróleo. Ustedes son importadores netos de petróleo. Y entonces, precisamente, pues hace dos años fuimos impactados por un huracán muy fuerte, el huracán María. Todos nos enteramos. Y entonces, pues eso afectó la infraestructura eléctrica allá en Puerto Rico. Desde la parte de la generación, que se hace con derivados del petróleo, la distribución del combustible, pero también se nos afectó la red de distribución eléctrica, el alambrado, los postres, los transformadores y todas esas cosas. Y todavía estamos trabajando en la recuperación, aunque ya hemos adelantado bastante. Y tenemos que usar esto como una lección de que tenemos que explorar otras tecnologías que nos ayuden a ser un poquito más resilientes para que el ciudadano, pues, se apodere más de la posibilidad, quizás, de generar su propia energía. Y eso es lo que nos brinda estas tecnologías de energía renovable, como la energía solar, la energía eólica. Y, pues, son también áreas que hemos estado trabajando de desarrollo en Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, pues, tenemos un importante departamento, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, que tienen allí investigadores que trabajan en lo que se conoce como electrónica de potencia y energía renovable, y, pues, está mirándolo de un punto de vista un poquito diferente a lo que normalmente pensamos. Y cuando pensamos en la generación por medio de, digamos, sistemas solares, pues, pensamos en estas grandes granjas de paneles, compañías millonarias que, entonces, se dedican a generar la energía. Y estos investigadores, pues, están tratando de poner en las manos de cada ciudadano esa tecnología para que puedan, en su propia casa, ¿verdad?, con sus placas y con sus inversores y demás aparatos que hacen falta, generar la energía, también almacenarla en baterías de forma segura, y, pues, no depender tanto ni de las compañías, ya sea privadas o del gobierno, que son las que, entonces, están encargadas de estos sistemas grandes de generación de energía. Bueno, eso está muy bien porque acá en el Perú también requerimos esas tecnologías debido a que, igualmente, somos importadores de petróleo, parece increíble, cuando estamos en el país del sol, el Perú es el país del sol, y la energía solar apenas está un poquito desarrollando, y la eólica igualmente. Entiendo que, básicamente, se requiere también una política de Estado que impulse, que promueva estas tecnologías. Y, claro, también eso habría que hablar, ¿si Puerto Rico tiene políticas que incentivan? Como en el caso, por ejemplo, de Mania, que le compran a uno la energía que genera por energía solar, ¿no? Sí, en Puerto Rico en los últimos años hemos estado modificando nuestras políticas energéticas. Además, por ejemplo, sí, pues existe ese, en inglés le llaman net metering, me disculpa si no recuerdo el término en español, donde si uno en su hogar puede generar energía en exceso, pues se la puede inyectar y vender a las compañías de utilidades eléctricas. Y eso, pues, había que generar una política pública que permitiera eso. Y, pues, también crear algún tipo de política pública que incentive el que nos movamos hacia las energías renovables y no sigamos dependiendo tanto del petróleo. Y, recientemente, pues se han estado aprobando leyes en Puerto Rico que estén en esa dirección. Ahora, cuando escuchamos estas noticias de grandes huracanes, entendería que la energía eólica debería ser aprovechada allí también, ¿no? Sí. Hubo ahí vientos demasiado fuertes. Sí, allí tenemos molinos de viento. Sin embargo, un huracán tan fuerte como el que nos pasó hace poco. Se lleva todo. Sí, se lleva todo y destruyó los molinos. Fue una cosa increíble la destrucción que eso ocasionó. Así que, a ese nivel de huracán, pues, es un poquito difícil poder... Es incontrolable, ¿no? Sí, controlar esa energía y almacenarla, ¿verdad? Es un poquito difícil. La relación que se tiene con el continente. Bueno, seguramente tienen ustedes fondos de la National Science Foundation y otros organismos del Estado americano que son fuertes, está el de hoy. Y, bueno, varias, varias fundaciones. ¿Ustedes están contentos con ese flujo? ¿Es suficiente o falta? Bueno, siempre falta. Siempre falta. Pero vamos a decir que todo ha dependido de nuestra capacidad de generar las ideas y someter las propuestas. En los últimos años hemos sido relativamente exitosos en allegar fondos a través de subvenciones de la National Science Foundation, del National Institute of Health, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de la NASA, del Departamento de la Defensa, del Departamento de Educación, del Departamento de Transportación. Así que lo único que nos ha limitado es nuestra capacidad de generar las ideas y de escribir las propuestas. Pero yo creo que... ¿Tienen un cierto déficit de potencial de ser más investigadores? Yo creo que sí, que nos hace falta más investigadores. Y precisamente relaciones como esta que estamos haciendo con la universidad Federico Villarreal pudiera abrirnos caminos interesantes donde ambos países puedan allegar fondos de sus respectivas agencias. Claro, porque entiendo efectivamente que estas fundaciones dan los recursos a las universidades norteamericanas, pero si hacen colaboración con universidades como las peruanas ya podría utilizarse parte de esos recursos. Si pudiéramos formular las propuestas para que en lo que sea permisible pues hagamos eso y pues también se consigan otros fondos que sirvan como... Y aquí también el Perú tiene su propio fondo que puede contribuir. Y aquí entonces pues juntamos ambos recursos, uno apalanca al otro, tenemos investigadores en ambos lugares, hay una diversidad de pensamiento, una diversidad de contextos que todo lo que hace es que crea una sinergia que pienso yo que puede generar iniciativas que ahora mismo ni nos podemos imaginar. Bueno, me parece muy bien todo ello, pues la colaboración es ley en el mundo de la investigación, hoy hay grandes proyectos internacionales, tenemos este gran CERN que tiene un acelerador gigantesco, hay miles de científicos, fusión nuclear igualmente, todos los países, las potencias sobre todo se juntan. Claro, por supuesto esto nos indica que las instituciones más pequeñas, con mayor razón, tienen que unirse para hacer investigación. Los felicito y les agradezco por la visita a nuestro país por tercera vez, pero también me gustaría conocer otros aspectos de Puerto Rico, nosotros los conocemos porque son muy productores en música. Sí, sí. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cuál es el secreto que tienen ustedes grandes músicos, actrices, actores increíbles? Sí, yo creo que ya es un... Destaca en la América Latina en todo caso, y en América en general, ¿no? Sí, es increíble. Liderado por Jennifer López. Mire para allá, sí. Es increíble. Que me parece que no es envejecer, pero de repente hay la biotecnología ahí. Yo creo que es un poquito la genética ahí, tiene algo que ver también con eso. Y el esfuerzo. Y el esfuerzo. Y el esfuerzo. Y también creo que esta gran canción, Despacito, viene de ahí, me parece. También viene de Puerto Rico. Es increíble. Usted tiene toda la razón. Ahí no le puedo dar muchas explicaciones, ¿verdad? No hay explicaciones. Está un poquito también fuera de mi área de peritaje. Pero es increíble, sí. Yo en ocasiones viajo fuera de Puerto Rico, Europa y otros países, y me es impresionante que vamos a los lugares y escucho la música que está en la radio, o los diferentes lugares y escuchamos mucha música puertorriqueña. Efectivamente. Hoy en día se dice pues que el conocimiento, las tecnologías landas, etcétera, etcétera, están generando muchos recursos. No sé si será cierto, pero he escuchado que Inglaterra, por ejemplo, recibe más ingresos por los Beatles y otros grandes músicos que por cosas físicas, sólidas. De repente Puerto Rico también va por ese camino. Pues quizás deberíamos explorar la manera de explotar ese recurso que tenemos ahí, de esa creatividad, para que ayude más al desarrollo del país. Bueno, muchísimas gracias, doctor Agustín Ruillán, y esperemos pues que siga viniendo y haya una muy fructífera colaboración con el Perú. Ha sido un placer estar acá, agradezco la invitación para visitar el país, al rector, doctor Alfaro, que también pues nos ha ayudado y nos ha hecho esta invitación y compartido con nosotros para que hagamos efectivo este convenio de colaboración que tenemos vigente. Y si el doctor Juan Alfaro está escuchando o va a escuchar esta entrevista, lo invitamos a venir a este local que está en la calle Juan Alfaro. Excelente. Gracias amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia.